Gracias Jesús Y aunque han pasado los años Todavía tengo fe Todavía tengo fe Soy como Calé Donde otros renunciaron Se mantuvo fiel Y aunque han pasado los años Todavía tengo fe Todavía tengo fe Mírame, todavía tengo fuerzas Yo lo sé, tus promesas cumplirás Sus promesas cumplirás Dame ese monte Dame ese monte Dame ese monte Yo lo quiero Dame ese monte Dame ese monte Dame ese monte Yo lo quiero Soy como Calé Donde otros Donde otros renunciaron Se mantuvo fiel Tu palabra he guardado Todavía tengo yo Todavía tengo fe Todavía tengo fe Todavía tengo fe I die, yeah Mírame, todavía tengo fuerzas Yo lo sé, tus promesas cumplirás Tus promesas cumplirás Dame ese monte, dame ese monte Dame ese monte, yo lo quiero Dame ese monte, dame ese monte Dame ese monte, yo lo quiero No me rindo, no me entrego Yo peleo por mis sueños No me rindo, no me entrego Yo peleo por mis sueños No me rindo, no me entrego Yo peleo por mis sueños No me rindo, no me entrego Yo peleo, yo peleo Dame ese monte, dame ese monte Dame ese monte, yo lo quiero Dame ese monte, dame ese monte Dame ese monte, yo lo quiero Y Calé, Calé le dijo recuerda Hay alguien aquí que tiene que recordar Le dijo recuerda, yo tenía 40 años No pasaron dos días, no pasaron dos días Han pasado 45 Ay, 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 yo tengo ahora 85 Imagínate, imagínate Imagínate un don de 85 años ¿Qué, Dios? Porque el que ha subido al monte La voz de Dios No se conforma con quedarse abajo Quien ha subido al monte No se conforma Porque el que ha subido al monte Ha escuchado la voz de Dios El que subió al monte, el que subió al monte Ha visto cara a cara al Dios viviente Por eso hoy te digo generación No te conformes, no te conformes, no te rindas No te conformes Dilo No me rindo, no me entrego Yo peleo por mis sueños No me rindo, no me entrego Yo peleo por mis sueños Dame ese monte, él vive, él vive Aleluya, 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 Aleluya Él vive, Él está vivo, Él vive